Están las columnas caras, claro, está a 27.500, se subió, sí, se subió a 27.500, quedó, ¿cómo es que? ¿Hace cuatro días? Subió a 27.500, el hierro se subió también, todo eso subió. Y si eso sube, tiene que subir todo. Eso es lo más largo. Oiga, la tita está... ¡Hola, Titi! ¿Qué hace? ¿Bien? ¡Ya ha hecho!